Música Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Música Lloro por quererte, por amarte, por desearte Música Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariño 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 Nunca, per amarte, cariño